Y con uno nos fuimos pa'l piso menos Quédate abajito que te lo voy al desayuno Cuando lo hago contigo ya no quiero con ninguno No, 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 no quiero con ninguno No, no, no Si no te lo bebes tú, pues ya me lo bebo yo Tú pones la sal que yo en la boca te pongo el limón Lindo por mis amigas, por la mal que me parió Mírame a los ojos que si no te da más barrio One shot, two shot, three shot, four Tú sabes lo que quiero, gasolina y alcohol One shot, two shot, three shot, four Si te acaba el tiempo, cuenta dos, tres, cuatro veces te besé Tanto te enamoré Con dos yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Otro veces te besé Después te enamoré Con dos yo te robé Y con uno nos fuimos pa'l piso Y con otro veces te besé Otro veces te besé Dos, 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 tres, cuatro One shot, two shot, three shot, four One shot, two shot, three shot, four Tú te crees que eres trendy Tú te crees que eres trendy Pero yo siempre lo defendí Quieres de mi plato, pero tú ya me lo comí Baby, si me necesitas, call me Si te gusta el tema, espérate que salga el Remy Mi, 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 mi Me llama Dolores porque Lola suena chico Olé, niño de barrio, pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena chico Dime lo que tú quieres de mí Yo quiero besarte, quiero hacerte sentir Deja a tus amigas, ven, vámonos de aquí Que nos vamos a escapar juntitos pa' medir Cuando ya pasa a to' la vocea Pero ninguno de ellos le va a dar Todos la miran si lo menea Cuando ella arranca no hay quien la pague Cuando ella pasa a to' la vocea Pero ninguno de ellos le va a dar Todos la miran si lo menea Cuando ella arranca no hay quien la pague 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 Asesina, ven, férate pa' acá Y meneame ese culo que lo quiero ver vibrar Cuando tú lo mueves yo no me puedo aguantar Y cuando te metes pa' encima, mami, oh my God Yo te quiero ver cómo te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos en 4K Lo que tú quieres hacer, dime Yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta Que a nadie se fue enterdá No hay policía pero te esposo Y digo así y tú quieres ser mi esposo Rame el corazón que yo lo toco Rame el blanco que yo nunca lo toco Y cántamelo que yo lo toco Y déjame el pili y sé generoso Dame un besito no es venena Desde acá, David, no sé, ya no puedo olvidarte Vamos a atraparte, yo escucho a bajar de ti ¿Por qué? Puedo controlar, solamente sin evitarle ¿Por qué? Yo te quiero ver, como te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos, lo hacemos 4K Lo que tú quieres hacer, dime, yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julio está que nadie se pueda enterar ¡Oh! ¡Oh! ¡Adiós, amor! Dite, díselo Dale, dale, sabroso Tú eres esa nena que me tiene en vela y me pone rápido y furioso Cuando acelera no frena, me tientas, me celas, me pone rabioso Pero siempre lo arreglamos, me manda besitos, ya estoy cariñoso Yo te quiero ver, como te hizo tu mamá Yo te quiero ver, como te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos 4K Lo que tú quieras hacer, dime yo te voy a dejar Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar Yo te quiero ver Si tú quieres lo grabamos y lo hacemos 4K No te quiero ver Si somos Romeo y Julieta que nadie se puede enterar